La evaluación que tenemos hasta el momento del total de áreas instaladas en la región Cusco es de la siguiente manera. Hay un total de 8.700 hectáreas perdidas y más o menos 10.200 hectáreas afectadas. Que en total, hablando de familias que se dedican a la actividad agropecuaria, se han visto afectadas más o menos el 23% de familias. Entonces, si analizamos por el lado de áreas afectadas y perdidas con respecto al total de sembradas, quizá las cifras no sean tan alarmantes. Pero si cuantificamos por el número de familias que se dedican a la actividad agropecuaria, ahí sí hay temas para preocuparse. El 23% de familias que viven de la agricultura se han visto perjudicadas, digamos, por estas afectaciones de áreas y por esta pérdida de áreas. Entonces, por un lado, esto se ha debido fundamentalmente a que el fenómeno del niño en este año ha tenido un comportamiento sumamente irregular. Inicialmente se hablaba que se iba a presentar con categoría extraordinaria, luego ha bajado a que iba a ser fuerte y finalmente ha tenido una actuación casi moderada. Sin embargo, por el tema del cambio climático, el comportamiento de las precipitaciones se ha dado de manera irregular. Hemos tenido concentración de fuertes precipitaciones pluviales que inclusive en la anterior semana han causado algunos desbordes, algunas inundaciones, pero que hoy en día estamos viendo días sumamente calurosos y con cero de precipitación. Probablemente esto no significa que nosotros no dejemos de estar en estado de alerta. Justamente el día de hoy nos estamos reuniendo al Centro de Operaciones de Emergencia Regional del sector agrario para precisamente analizar todo lo que hemos actuado hasta la fecha y cómo nos prospectamos actuar en lo que queda de marzo y de cara a las heladas y friajes que se nos van a venir en los meses de abril y mayo. ¿Cuál es el reporte que tiene de las agencias agrarias en este momento, de estas dos últimas semanas? ¿De las agencias agrarias? Mire, las agencias agrarias, en cada agencia agraria nosotros tenemos técnicos estadísticos que están monitoreando permanentemente. La Dirección Regional de Agricultura ha atendido en el tema de prevención, hemos trabajado el tema de descolmatación con atención de maquinaria y combustible, en convenio con las municipalidades en ocho distritos distribuidos en la provincia de Paucartambo, Urubamba, Acomayo, Anta y Urubamba. Hemos atendido en el tema de prevención con descolmatación de cauces que podrían inundar áreas agrícolas. Luego, en el tema de atención y respuesta, en estos momentos seguimos trabajando, estamos teniendo convenios con municipalidades para poder atender con combustible, en caso se presenten algunas inundaciones para poder atender inmediatamente, pero sobre todo, fundamentalmente, aquellas áreas que están destinadas al tema agrícola.